Como muestra de apoyo a la Feria por un Ecuador sano, inclusivo y diverso, Rocío González de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida, participó de una carrera atlética junto a niños, jóvenes y adultos que se agruparon en el Parque de la Carolina por el Día Internacional de la Mujer Rural y el Día Internacional de la Alimentación, que se conmemoran este 15 y 16 de octubre respectivamente. Rocío de Moreno enfatizó la importancia de consumir productos del campo y dejar de lado los procesados, en un país tan rico que posee una gran variedad de frutas y alimentos nutritivos. Y la comida sana es algo que nos hace bien, como digo, nuestros productos son maravillosos, tenemos nuestras frutas, nuestro banano, nuestro chocho, nuestro aquino, que son reconocidas a nivel mundial y nosotros a veces los dejamos de lado. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura también estuvo presente. Este organismo apoya al país en la gran minga agropecuaria, que busca tres objetivos concretos. Mejor productividad, mejores ingresos rurales y también una alimentación más segura, más saludable. En la feria también participaron Verónica Espinosa, ministra de Salud, Viviana Aido, representante de ONU Mujeres de Ecuador, Arnaud Peral, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador y los representantes del Programa Mundial de Alimentos y de la Organización Internacional para las Migraciones. Todos quienes se dieron cita en este encuentro disfrutaron de varias presentaciones artísticas y degustaron productos elaborados por mujeres del área rural que llegaron a Quito de distintas partes del país. En el evento se vendieron hortalizas y verduras cultivadas de manera orgánica, pan y tortillas hechas a base de harina de maíz y quinoa, come y bebe elaborado a base de frutas, además alimentos innovadores como el ceviche de trucha, hecho por las mujeres de la Asociación Renata Moreno de Pintaj. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano.